Grandes oportunidades que trae para nosotros este día. Hay que aprovecharlas, hay que descubrirnos siempre con el entusiasmo en alto. Sé que hay cosas que resolver siempre, toda la vida, en todo momento, ¿no? Si no, imagínate qué chiste, que ya lo tuviéramos resuelto todo. De repente sí dan ganas de, ay, ya, por favor, paren esto, ¿no? No podríamos disfrutar nada más. Pero también en el encontrar las soluciones, en el buscar las alternativas, pues es donde se despierta nuestra creatividad, donde se ponen en práctica nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Y entonces vamos descubriéndonos también a nosotros mismos. Y eso es lindo, eso es sorprenderte a ti mismo y decir, mira, ni sabía que yo tenía esta oportunidad, ni sabía que yo tenía este recurso, que iba yo a salir airoso de esto. Qué bueno que te sorprende esta semana con muchas cosas. Sabemos que hay información de todo tipo alrededor de este fenómeno astronómico que está sucediendo el día de hoy en nuestro planeta. Porque a fin de cuentas, bueno, el sol, este astro rey será cubierto y ya comienza a hacerlo. Lo puedes ir viendo sin que dañes tus ojos. En un momentito vamos a tener un enlace vía telefónica con un médico especialista que nos va a indicar justo cuáles son estas recomendaciones durante el eclipse en función de cuidar nuestros ojos. Ya se nos dijo por radio, televisión, prensa escrita, internet, redes sociales, que es preciso que tengamos en cuenta esto para cuidar nuestra vista, nuestra retina del daño que pudiera ocurrir por la luz que proviene del sol y que en esa intensidad dañaría la retina. Ahorita nos van a explicar realmente cuáles podrían ser los daños a los que no tienen ni siquiera caso exponernos. Es importante pues mantenernos seguros siempre en función de que es un espectáculo que podemos tranquilamente desde la oficina, el godinazo, verdad, que vamos a dar si no podemos y si no compramos nuestros filtros, si no los tenemos adecuadamente para utilizarlos en nuestra cara, cubriendo nuestros ojos para mirar hacia arriba y ver lo que vaya a ocurrir, además de lo que vamos a poder nosotros apreciar en este lado del mundo, porque sabemos que pues la franja que corre por los Estados Unidos es en donde más fácilmente se está pudiendo apreciar desde hace unas horas ya cómo va cubriendo y va avanzando la luna tapando al sol. Ya comenzó y te lo compartí desde la NASA que están transmitiendo en vivo en este día 21 de agosto, cómo es este eclipse y en donde, bueno, claro, los comentarios de los especialistas, pero sobre todo el fenómeno con unos lentes que te permiten apreciarlo desde tu pantalla con toda la seguridad del mundo. La compartí desde hace unos minutos en mi fanpage Claudia Caballero, ahí me puedes encontrar en el Facebook, sé que muchos de ustedes lo utilizan, que están conectados con nuestras redes sociales también de Zona 3. Te saludo en nombre de todos mis compañeros, está, bueno, en los controles de audio siempre llegamos con Omar Machain y nos vamos con Erick Magaña en la producción de este programa Gaby Velasco en las cámaras, Pepe Aldape, para que nos sigas por www.zona3.mx, en donde también te estaremos dando información puntual de lo que va ocurriendo, así como muchos de nosotros que estamos con un ojo al gato y otro al garabato. Nuestro Facebook es Zona 3 Noticias y en el Twitter arroba Zona 3 Noticias. Bueno, mucha información al respecto. En el caso de los efectos que tiene también entran todas estas creencias, tradiciones populares, en donde pues están quienes observando el eclipse desde su pantalla o desde sus lentes especiales, estarán sintiendo también unas vibraciones especiales en función de la energía que nos mueve a todos. Estarán quienes por ser luna nueva, atentos a los ciclos que empiezan y terminan, bueno, pues se supone que hoy empezaría un nuevo ciclo en donde pues vamos dirigiendo y enfocando nuestra atención a manifestar lo que queremos para nuestra vida. Y el simple hecho de habernos parado de la cama el día de hoy y pues dejar la pereza del fin de semana, ya es un acierto, ¿no?, haber puesto estos objetivos principales en alcanzar durante estos días, pues para empezar, los que estudian, este regreso a clases exitoso, para los que apoyamos a los que regresan a la escuela, como llevarlos a tiempo, darles de desayunar, vigilar que duerman las horas suficientes y que estén motivados también durante este ciclo escolar, es todo un trabajo. Así que queremos acompañarte con esto, más allá de que el fenómeno es muy emocionante, no solo del regreso a clases, sino de lo que ocurrirá o que ya está sucediendo en nuestro planeta en este día. ¿Bajará la temperatura? Sí, tal vez aquí no lo sintamos mucho, pero en los lugares en donde se percibirá al 100%, el viento cambiaría de dirección también, los animalitos comienzan a cambiar su comportamiento porque creen que ya llegó la noche, cuando se oscurezca, en las áreas donde se va a oscurecer, los mosquitos, las aves, los grillos, las lechuzas, ¿cantarán? Bueno, pues hay un efecto gravitacional también, estaremos comentándolo después de la pausa comercial. Acompáñanos, estás en Zona 3, nuestro programa Coffee Break, son las 12 con 15. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Pues sí, estoy viendo la transmisión desde la NASA mientras estamos haciendo el programa de televisión, porque ahí ya se ve como la luna cubrió al sol, se ve alrededor el anillo dorado. Bueno, se están dando gusto todos los astrónomos, es impresionante. ¿Recuerdan cuando lo pudimos ver aquí en México? Estaban muy chiquitos los jóvenes de hoy, eran unos niños, quienes hoy somos adultos, lo pudimos ver de jóvenes. Los abuelos hoy recordarán que ya estaban grandes y vieron esto en México. Y la sensación de pasar de la luz a la oscuridad por unos minutos, maravilloso. No es algo que hoy aquí en Jalisco podamos disfrutar al salir de donde nos encontremos en un interior, pero sí lo podemos vivir hoy gracias a las redes sociales también, gracias a la televisión y a las transmisiones que se están haciendo desde otros países como Estados Unidos y ni siquiera en todos los estados. Leía yo que en California no se puede ver tan claramente, pero todo desde Oregon lo están transmitiendo con una nitidez maravillosa y pues se contagia el entusiasmo de quienes lo están viviendo a flor de piel, que sienten y ven la oscuridad y la luz, los destellos que hay por supuesto en este anillo, porque ya está justo en el momento y nosotros aquí en México, pues bueno, estamos pendientes de ello. Nuestro tema para este lunes es el de todos los lunes, iniciar con entusiasmo, mantener la motivación, querernos, cuidarnos, y por supuesto, bueno, el ejercicio no solo porque los médicos lo recomienden, sino porque hoy se sabe más allá de la salud física, de estar con un buen cuerpo atlético y con un buen cuerpo estético que te haga ver muy bien en esta ropa que eliges, más allá de eso, las grandes ventajas que tiene para tu cerebro, para tu ánimo, para mantenerte contento hacer ejercicio y entonces por eso quisimos hoy tener estas recomendaciones al día, iniciando la luna nueva además con un nuevo ciclo, con Lilian Reyes que vía telefónica nos va a compartir hoy algunos detalles que hay que tomar en cuenta cuando tienes ya un tiempo sin hacer ejercicio y quieres retomar y quieres iniciar para ir yendo poco a poco. Bienvenida Lilian, sé que tuviste un accidente y espero que te encuentres muy bien. Vía telefónica haremos el programa, ¿cómo estás? Ah, muy bien, te comparto que el día de ayer me sintió mi tobillo, pero estoy muy bien y vamos a comenzar con este tema, vamos a compartir cómo retomar la actividad física. Primero, es muy importante ser muy conscientes y tener presente que si durante más de un mes no has tenido actividad física, no te dé por hacer como todo lo que no hiciste durante ese mes o hasta tres meses, ¿no? Cuando empezamos con el tema del ejercicio, ya sea por primera vez o retomando nuestro tiempo para ejercitarnos, siempre queremos hacer demasiado ejercicio, siempre nos vamos por tomar un periodo de ejercitarnos muy largo y hasta muy intenso. La primera recomendación es que lo hagas de una manera moderada a una intensidad media. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues si estás otra vez con este nuevo ciclo escolar y como dices, con este nuevo ciclo de luna y todo, puedes empezar a hacer una caminata a un ritmo rápido, puedes dedicarle unos 30 minutos y posteriormente trabajar unas repeticiones de abdominales, de sentadillas, de lagartijas, que sean sencillas, que sean básicas y pueden ser al principio de 10 a 15 repeticiones y lo puedes hacer a manera de circuito. ¿A qué me refiero? A manera de circuito, pues haces tus 10 sentadillas, luego haces tus 10 abdominales y luego tus 10 lagartijas. En cada uno de los ejercicios da un periodo de 10 segundos de recuperación y esto lo puedes repetir tres veces. Esto es como para lo que muchos conocen como acondicionamiento físico. Esto es lo que debemos de hacer al principio, darle este tiempo al cuerpo de irse adaptando a la actividad física. ¿Nos podrías repetir entonces? ¿Es indistinto si lo hacemos por la mañana o por la tarde o por la noche? Mira, normalmente yo recomiendo una actividad física que sea por la mañana, pues te dará mucha energía, te dará esa activación tanto de tu cuerpo, de tu metabolismo, como también en tu mente, ¿no? Estás más alerta. Pero si en tu caso es algo complicado hacerlo por la mañana, no hay problema que te des un tiempo ya sea en la tarde o en la noche. Algo que sí debes de tener muy presente es que en las tardes o ya tarde-noche, como generas endorfinas, adrenalina, pues puede ser que se te dificulte dormir a una hora más temprana. Pero en general es de acuerdo a como tú estés acostumbrado, casi siempre el ritmo del ejercicio lo va marcando tu frecuencia en la actividad física y a lo que ya estás tú acostumbrado. Si eres una persona que apenas, no importa que ya estamos prácticamente a unas semanas del mes de septiembre y tu propósito de año nuevo fue hacer actividad física, no importa que digas ahorita empiezo. Es el momento, no lo dejes pasar, pero es empezar suave y empezar en el horario y en el momento que sea más apropiado para ti. Bueno, hablabas hace rato de los tipos de ejercicio que podemos hacer y en este circuito o en estas rutinas que tú mencionas, me llama mucho la atención, Lilian, que pasan los años y sigue habiendo, es decir, la recomendación o el tipo de ejercicio para un acondicionamiento físico sigue siendo el mismo. O sea, las lagartijas, después de cuántos años siguen siendo las lagartijas y al hacerlas vas a notar la diferencia y al no hacerlas también. Si las sentadillas, si nada más nos propusiéramos hacer sentadillas bien hechas, pues, ¿cuántos años han pasado, cuántas generaciones y sabiendo de acondicionamiento físico siguen teniendo su lugar estos ejercicios? Sí, lo que sucede es que siempre es importante trabajar la parte superior media y baja del cuerpo y la recomendación de la caminata es para hacer un trabajo cardiovascular. cardiovascular. Entonces, se necesita implementar en cualquier actividad física tanto el trabajo cardio como el trabajo de fuerza y no tienes que empezar ni con grandes pesos ni tampoco empezar rutinas de una larga duración. Inclusive una tendencia que está ahorita en cuanto a la actividad física son ejercicios que le llaman de HIIT o ejercicios TABATA. Los ejercicios de HIIT manejas por un periodo corto, una alta intensidad en cuanto a la función cardio. Esto podría ser hacer hipotrote estático durante 30 segundos a tu mayor esfuerzo. Posteriormente pasas a hacer unas 20 abdominales, luego pasas a hacer otra vez ese trote y vuelves a hacer las abdominales. También se conoce otro tipo de ejercicio que es el TABATA. El TABATA es realizar un ejercicio con un periodo muy corto de recuperación. ¿Y a qué me refiero? En ejemplo, voy a hacer 20 abdominales, solo voy a dar 5 segundos de recuperación. Vuelvo a hacer 20 abdominales, doy 5 segundos de recuperación. Y este tipo de actividades físicas usas tu propio peso y tu propio, ahora sí, qué cuerpo para irlo trabajando, para irlo tonificando. Sí, me asombro de que sean los mismos. Es que a veces pensamos que, pues, qué es lo nuevo, qué es lo que hoy se sabe con tanta también información y con tecnología de punta siempre. Y a veces rechazamos lo más sencillo. Muchos ponemos de pretexto no ir al gimnasio y por eso no hacemos ejercicio, cuando en realidad no necesitas más que tu cuerpo y tu propio peso y las ganas, la voluntad, por supuesto, para ponerte a hacer ejercicio. Claro, y lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en un parque, lo puedes hacer si no tienes ni el tiempo para irte a trasladar a un gimnasio o el tiempo para irte a trasladar en un parque, pues ubicas un área, una zona, ya sea de tu oficina o de tu casa, como te repito, y ahí puedes comenzar. Lo importante también es que tú seas consciente y digas, realmente yo no sé cómo se hacen los movimientos para una sentadilla apropiada, cómo se hacen los movimientos para una lagartija, una abdominal. Entonces, por eso es bueno dar inicio a, si es la primera vez que tú vas a tener ese contacto con el ejercicio, de apoyarte de un experto en la actividad física, ¿no? Alguien que te dé ese apoyo y que te dé esa asesoría para que también no te vayas a lesionar o no te vayas a lastimar. Ya lo padre que tenemos es ahora el apoyo de internet, las redes sociales, donde se presentan diferentes rutinas, de esas que te estoy compartiendo, donde hay un tutorial, ¿no? Donde hay una persona que te va diciendo cómo tiene que ser el rango de inclinación, de elevación, a qué altura debe de manejarse cada tipo de ejercicio. Entonces, eso también está padre. Y como tú mencionas, aquí lo que más, más importa son las ganas. Bien. Lilian, ¿qué te parece si hacemos una pausa comercial? ¿Nos acompañas y regresamos contigo? Sí, claro que sí. Estamos en zona 3, en el Coffee Break, escuchando a Lilian Reyes, que es entrenadora, que es quien nos va a poner a tono hoy para dar inicio a un ejercicio, si es que tú lo tienes ahí todavía postergando y postergando el día en que ya te pongas a hacer ejercicio. Después de la pausa comercial, regresamos. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 3318-807641. Las canciones que nos conectan con la luna. Todas, ¿no? Porque mientras estamos platicando contigo, pues estamos buscando también en el cielo, como siempre, una guía. Nada más que tengan cuidado ahorita con este asunto de si es mejor que se cubran sus ojitos. El día de hoy, mientras está el eclipse, nosotros estamos desde zona 3 contigo, entendiendo que todos los días es el buen día, es el día adecuado para empezar a hacer ejercicio. El pretexto de no tengo tiempo de ir al gym, el pretexto de no tengo dinero para pagar el gimnasio, el pretexto de no tengo tiempo, es siempre pues el que nos separa de la posibilidad realmente de sentirnos mejor. Si estamos enfermos, si el médico ya te ha dicho, haga ejercicio, se va a sentir mejor. Tú dices, ¡ay, por favor! Si ya con que me tome yo la medicina es suficiente. No es porque te lo diga el médico, es porque realmente hoy se sabe las maravillas de poder mantenerse joven, activo, saludable, no solo con ejercicio, pero el ejercicio y la alimentación siguen siendo la base en muy buena medida de nuestra energía 100% lista para la salud. Vamos, ¿no? Así que por ello tenemos en la línea telefónica a Lilian Reyes que nos asiste con el tema de ponte a hacer ejercicio y ya no lo postergues más. ¿Con qué comienzo? Ya nos dijo sentadillas, abdominales, algunos ejercicios básicos y simples para un acondicionamiento físico, pero hay que ir esforzándonos cada vez más. Lilian, retomamos contigo. Sí, claro. Pues yo te quería hacer como una propuesta igual para tu auditorio. Igual alguien quisiera tener una imagen o ver un video, el día de mañana yo les podría compartir en mi espacio de mi fanpage, el run y la run, estos ejercicios de los cuales les hablo de sentadillas, lagartizas, abdominales y cómo ir haciendo ahorita, como bien mencionas tú, un poco más avanzadas cada una de las rutinas, a pesar de ser como básicas y ser ejercicios como también tú compartías de toda la vida, ¿no? Movimientos y manera de ejercitarte desde que uno sabe y escucha del ejercicio. Otra manera con la cual uno puede también ayudar y ir dándole mucho, ahora sí que mucha flexibilidad al cuerpo, es haciendo ejercicios de estiramiento. Los ejercicios de estiramiento no requieren tampoco de mucho tiempo, los puedes realizar hasta en tu propia cama y te van a ayudar muchísimo a no sentirte como robot, a no sentir tus articulaciones rígidas. Oye Lilian, tengo que hacer una pausa contigo, en la línea telefónica tengo al doctor Alfredo Lizárraga, que es un médico oftalmólogo y que para el día de hoy tenemos unos minutos con él, yo estoy segura que todos podremos resolver nuestras inquietudes durante estos minutos del eclipse. Doctor, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿bien y tú? Bien, ¿es cierto que podríamos dañar nuestros ojos? Es cierto que podemos dañar nuestros ojos, las vías que podemos dañar y si nosotros miramos directamente el eclipse, es un daño directamente a la retina, por lo cual se sugiere no, por favor no mirarlo directamente, sin embargo también amigos y familiares nos han preguntado de qué tanto daño pudiera pasar, tampoco es para que se alarmen y que piensen que van a quedar completamente ciegos, el daño que puede hacer en la retina puede ser un daño con una secuela a largo plazo, una secuela para toda la vida, sin embargo sería una pérdida de visión que puede ser de 3, 4 o 5 líneas de visión, lo cual también creo que la sugerencia es que tus radioescuchas no se alarmen y piensen que si vemos 3 segundos el eclipse así, nos vamos a quedar ciego, eso no va a pasar, tendría que ser por minutos y sin ningún filtro. Muy bien, aquí el asunto sí tendría que ser bueno, riguroso, de que hay muchas otras formas para verlo, ¿no? Sí, sí, tendremos que hacer esto que Secretaría de Salud ha hecho de partir de esta información y también en redes sociales, si vamos a querer ver el eclipse directamente tendremos que utilizarlo entonces con un filtro solar, idealmente con un número 2 en adelante, idealmente un filtro de número 14 que lo pueden comprar en cualquier lapalería, tal vez ahorita por los minutos a lo mejor ya no alcanzamos, si no tenemos un filtro traten de no improvisar alguno, si no es un filtro que tenga el número 14 o número 12, no utilice ninguno. Ya lo acabas de decir, solo unos minutos, nosotros ya lo podríamos estar viendo en las cámaras que internet y las pantallas nos permiten hacerlo, incluso la transmisión que tenemos por Zona 3 en las redes, en el Facebook de Zona 3 Noticias, en las redes de Zona 3, en el sitio web. Bueno, es importante, como lo mencionabas, no vamos ahorita a correr para buscar algo que nos sirva de filtro, cualquier cosa no sirve de filtro. No, no puede ser cualquier cosa, no puede ser algo que baje la intensidad, no vale la pena suponer que a lo mejor unos lentes oscuros o una radiografía o un papel que baje un poquito la intensidad de la luz va a ser suficiente. Hay que recordar que lo que hace daño a la retina es estos rayos ultravioleta que se filtran. En realidad no es el calor el que va a hacer daño a la retina, sino el daño oxidativo que causa precisamente los rayos ultravioleta en la retina. Así es que no es suficiente disminuir la luz. Los rayos ultravioleta van a seguir pasando aunque utilicemos un filtro con unos lentes solares o cualquier filtro de algún papel especial. Tiene que ser filtros especializados y no cualquier filtro, filtros que sean del 12 en adelante. Es que no tiene caso arriesgarnos. Tú acabas de decir, bueno, sí, no te vas a quedar ciego, pero sí puede haber un daño a largo plazo. Entonces el asunto es como, ¿para qué arriesgarte el poner tus ojos? A veces nos olvidamos que verdaderamente es algo muy delicado, que está a merced de muchas circunstancias y de muchos factores, y que en función de nuestra curiosidad, pues no podríamos darnos este lujo. Sí, si podemos evitar una secuela para toda la vida, vaya, no vale la pena estos tres minutos ver el eclipse y tener una secuela visual toda tu vida, creo que no vale la pena. Creo que si lo queremos hacer, tiene que ser bajo estas especificaciones y si no, verlo por otro medio. Sí, o salir. Si vas a salir y quieres percibir si hay algún cambio en tu entorno, pues nada más no mires arriba. Puedes mirar hacia abajo, puedes buscar donde dé una sombra con los árboles, con las hojas. Puedes, pues tal cual, ahora las pantallas, te digo, por la transmisión que tenemos de zona3.mx en nuestra página web o en nuestro Facebook, zona3noticias, Twitter, arroba zona3noticias, pues sabes que no somos los únicos que lo estamos transmitiendo y que de esta manera, pues también podemos enlazarnos desde la NASA, por ejemplo, que ahorita están las imágenes maravillosas, ¿no? Creo que hay muchas opciones. Doctor, muchas gracias por darnos estos minutos. No, pues siempre es un gusto. Muchos saludos a ti, Claudia, y a todos tus radioescuchas. Gracias. Esperamos muy pronto tenerte aquí en cabina el doctor Alfredo Lizárraga, uno de los médicos oftalmólogos que en la ciudad, pues atiende muchísima gente en una serie de padecimientos de todo tipo y un día lo tendremos con mucho gusto aquí. Tenemos el enlace con Lilian Reyes, que nos está indicando cómo hacer ejercicio si es que has pasado un tiempo de no hacerlo. Y hay información muy interesante que nuestros amigos que te escuchan, querida Lilian, te quieren preguntar. Por ejemplo, hay quienes no saben, están dudosos si qué será mejor practicar, atletismo o taibo, ¿le podrías decir? Bueno, aquí depende muchísimo de tu gusto. Obviamente el atletismo es una actividad física completa, es una actividad que requiere de velocidad, de resistencia, de tener fuerza, ¿no? El taibo es como una disciplina enfocada más a ejercicios de fuerza, de flexibilidad, de lo que es un trabajo más enfocado a fuerza, ¿no? A esa capacidad que quieres desarrollar de músculos y no significa que te vas a poner como con un volumen. Dependiendo la actividad física, el tiempo que le dediques y la alimentación que lleves, es como tú vas a ir definiendo y cómo vas a ir marcando y cómo vas a ir cambiando cada parte de tu cuerpo. Lilian, nos podrías decir, aquí hay una persona que pregunta, ¿cómo se cuentan las repeticiones? ¿Por qué no te entendió? Ah, muy bien. Voy a hacer 20 sentadillas. Puedo hacer contando una sentadilla, es llegar a la parte… Cuando bajas. Ajá. Y viendo otra vez mi tren bajo, mis piernas, y vuelvo a flexionar, es la segunda. O también lo puedo hacer por tiempo, puedo llevar un reloj que tenga cronómetro, y voy a hacer 30 segundos de sentadillas, que sería aproximadamente hacer unas 20. Y puedo ir aumentando, ya sea en número o en tiempo. Y eso le va agregando tanto dificultad, como también le vas agregando más resistencia al músculo. Perfecto. Fíjate, nos escribió Margarita, que escuchándote dice, mira, desde que regresé al trabajo, después de dar a luz a mi bebé, que ya tiene un año, cinco meses, me siento fatigada. Mi intención es llegar y por la tarde hacer ejercicio, pero no, tengo hambre y cansancio cuando llego. Entonces, te pide algún tip o algo que pueda hacer o tomar para que tenga más energía. Quedó con nueve kilitos arriba de su peso, quiere ejercitarse, pero dice que no lo hace por la fatiga. Dice, las ganas sí las tengo, pero mi cuerpo no me da. Bueno, pues aquí algo esencial es si se está hidratando correctamente. Después de tener un bebé, obviamente uno queda exhausto. Difícil, difícil, uno siente esa energía, pero un factor bien importante son su hidratación, si está respetando sus horas de comida y si está respetando y puede respetar sus horas de sueño, porque a veces nuestros hijos pequeños llegan a enfermar o todavía no duermen la noche completa. Entonces, es complicado sentirse con energía como para todavía después de atender a un pequeño y más de esa edad, tener como la mentalidad de hacer actividad física. ¿Qué te recomiendo? Puedes empezar con tu pequeño a salir al parque y tal vez con tu pequeño no esté corriendo ni ande de arriba a abajo de una manera muy hábil o muy ágil, pero tú puedes hacer como en ese momento, te aviento la pelota, me agacho en una manera de sentadilla. No importa que hice solo 10 sentadillas. Incluir a tu hijo como en su actividad física, tanto lo vas a cansar a él, obviamente tú estás cansada, pero vas a estar ejercitándote y que cheques muy bien y hagas conciencia. Estoy tomando el agua que mi cuerpo necesita, me estoy hidratando bien, estoy haciendo realmente comidas de calidad, estoy metiéndole proteína, le estoy metiendo fibra, carbohidratos, los minerales dentro de las verduras. Y si estoy durmiendo las 7 horas que mi cuerpo necesita como mínimo, esos consejos son los que le podría dar y podrían ser algo de ayuda. Y si quiere algún complemento, pues hay ya diferentes multivitamínicos que pueden ayudar, pero no hay como lo natural. Sí, es natural. Feliz para todos. Gracias por su escucha. Atenta. Hasta mañana.